Estamos trabajando acá en la Manzana 7, una obra muy, muy postergada, bueno, y arrancamos con la Manzana 7 porque creemos que es el sector más complicado hídricamente y bueno, estamos haciendo toda una obra de drenaje para después completar con la obra vial que es el mantenimiento de las calles, el abovedado de las calles y luego poder lograr que entren los camiones de basura para hacer una recolección de basura. O sea, es un proyecto integral que, bueno, a pedido del intendente, de Emilio, hemos venido acá y bueno, estamos trabajando y bueno, vamos a seguir trabajando en el barrio. Hoy es Manzana 7, después vamos a seguir con La Boca, vamos a seguir con la zona del arroyo seco que se llama acá y aparte estamos limpiando también todos los canales de acceso a las estaciones de bombeo para lograr un drenaje más eficiente. Esta es una obra de que hace más de tres años, esta parte no estaba ni Alto Verde, estaba incluido en obras para la municipalidad y bueno, enhorabuena llegaron y la verdad que va a solucionar muchas dificultades de los vecinos. Se limpiaron bien los desagües que estaban, la verdad, que tapados hace años y también se cambió un poco lo que son los caños, los famosos caños, para más o menos que el vecino se entienda, son los caños y entubaron casi todo. Entonces el agua va a poder escurrir tranquilamente. Este es un reclamo más o menos, nos tomamos como histórico. En el 2019 habíamos presentado una nota nosotros a través de los vecinos, firmada todo ello por la situación que estamos viviendo a través del agua, que no se iba, de los desagües, que se quedaba, el agua podrida, todo eso. Nos decidimos con otro vecino más ir directamente a la municipalidad y junto nos encontramos a Jatón, nos recibió, tomó el compromiso de venir a acomodar acá, a hacer el coso y esto pasó hace una semana atrás y hoy tenemos la posibilidad de ver cómo empezar una obra, lo desagüe, el arreglo de calle, todo eso. La verdad que muy agradecido con el intendente porque escuchó nuestra situación y bueno, nos dio la solución de poder venir y hoy se hizo presente para ver lo que se está haciendo acá. Muy agradecido, la verdad que muy agradecido. Gracias.